El próximo día domingo en el azul norte del parque de la costa de Río Cuarto donde vamos a desarrollar una acción de concientización y solidaria que va a comprender a todas las áreas de gobierno provincial en Río Cuarto y los cuatro departamentos del sur y va a contar con la presencia de turismo, de desarrollo social, la agencia Córdoba Joven, la agencia de deportes, obra pública, va a contar también con salud y todas las áreas integradas de este gobierno provincial con el objetivo de darle continuidad a las distintas acciones que se vienen desarrollando ya desde el año pasado y en este marco vamos a desarrollar actividades que están vinculadas a la agencia Córdoba Deportes, se van a desarrollar actividades recreativas, vamos a solicitarle a los vecinos que concurran y aprovechen lo que ya es propio para ellos que es el ASUD y que vienen aprovechando hace bastante tiempo aquí en Río Cuarto le vamos a solicitar que puedan colaborar con un alimento no perecedero a los efectos de que sea destinado a una acción solidaria que vamos a desarrollar en la capilla Espíritu Santo del padre Carlitos Juncos fútbol tenis, de volei, vamos a desarrollar actividades de concientización en lo que tiene que ver con la violencia de género, en lo que comprende a desarrollo social informativa por parte de la agencia Córdoba Joven respecto al programa de primer paso, al boleto educativo, también lo que tiene que ver con la Secretaría de Salud, va a haber un gaseo donde se va a medir la atención también de los vecinos que participen y en ese marco se va a estar desarrollando números recreativos y de la agencia Córdoba Cultura que van a recrear en esta jornada que nosotros hemos denominado de solidaria de concientización de parte del gobierno de la provincia en el ASUD Norte el próximo domingo.